Había mucho de esto, de que pido ayuda para Perú y me escriben así, cosas que nada, así muy lindas, pero pues que nada que ver con lo que estoy hablando, ¿no? Papacito, no sé qué. Por eso, Lin-Manuel me pone hashtag Papazote, porque siempre se burlaba de que si hay que ayudar a esta causa, porque no sé qué, y la respuesta era Papazote, lindo, entonces a nadie, como que a nadie le importaba. Pero si alguien le está importando, if somebody, oh, thank you, English, yes, you're right. By the way, if anybody knows the webpages or links to help Perú, Perú, please send them to me. My email is very easy, it's fans, F-A-M-S, plural, plural, fans, at jaimecamiel.com, please send me the information in order for us to help Perú, please. Ah, buenísimo. Está buenísimo, el tráfico está, Papazote. Lo eres porque te importa bien, exactamente, Renata Valles, muy bien. Así me voy a quedar con esa, voy a quedarme con esa explicación. Me parece que en la Cruz Roja es su página oficial, ok, Cruz Roja, página, soy de Perú, Wement, mándame, por favor, el mail, dónde hay que, qué links hay que promocionar para ayudarles allá, que sé que, fíjate que no, por alguna razón, no se, no están, no están reportando en Estados Unidos lo que está pasando en Perú, y por lo que leo en redes sociales, al parecer está muy grave, muy grave todo lo que pasa en Perú, así que, ojalá me puedan ayudar. Brasil, manda un oi, chiam, oi. Question, 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 question. Oh, you don't speak Spanish? Well, you have to learn that. Yes, soy de Perú, te mando el link, gracias por mandarme el link, no lo veo, ah, me lo vas a mandar por mail, perfecto. All righty, qué man, Venezuela, mi amor, Venezuela, pana, qué arrecho que me vean en Venezuela. Vecino, te amo, vecino, 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 mi vecino se conectó, oh my God, I feel so honored, mi vecino está, vecino, vecino ya en los dos países, vecino, no puede ser, este ya estamos ya en un poco de enfermedad ahí, vecino ya, vecino en ambos países, está, está serio. Oye, shout out a Noel Chagris, qué bárbaro el éxito que está teniendo mi vecino con este reencuentro de Sin Bandera, llenando estadios en todas partes, acaban de estar en Chile. Sigan a Noel, tiene más seguidores que yo, ¿verdad? Pero si en dado caso no lo siguen, síganlo, porque pone videos padrísimos, sus vueltas olímpicas cuando va a los conciertos son espectaculares, cómo se, cómo se junta con la gente y cómo, y cómo hace contacto con la gente cuando hace las vueltas olímpicas a los estadios, increíble. I love you, vecino, te amo, vecino. Ok. Sígueme tú a mí, Steph Petrillo. ¿No te sigo, Steph? ¿No? Qué raro. Noel, y es Silvia. Hola, Silvia. Yo conozco ese ojo, ese avatar lo he visto en muchas partes. Saludos, Noel. Canta, nadie se va a marchar. No, vecino, vecino, no puede ser, son las ocho de la mañana aquí, vecino, no me... Don't throw me under the bus. Vecino, I love you, vecino. Argentina, ¿viste? Argentina, ¡eh, eh, eh! ¡Argentina! No sé hacer la porra, pero la voy a aprender. Todos amamos al vecino, sí, ¿verdad? Todos amamos, ¿verdad? Hola, Noel. ¿Qué cante? No, pues el que cante es el vecino, no yo. Yo nada más canto cuando se necesita. Espérenme, voy a poner en pausa. Tengo que checar el Waze, el mapa. Hold on. Celia 3641. ¡Tochino, tío, tío, mío! ¿Qué hizo? ¡Ve la moche, Dios! ¿Qué más lindo? Lidia Sweet. Gracias. Gracias, Claudia. No te pierdas. No, no me pierdo, es que de repente... Ah, ya no te... Ya entendí. O sea, que no me pierda aquí. No, que no te pierdas, güey. No, o sea, no te pierdas en mi camino. Gracias. No, no me voy a perder. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más, mío? So, guys, I am driving to work. As you know, we shoot in the beautiful Manhattan Beach, which, in fact, it is a non-smoking city. Praise the Lord for that. Good for you, Manhattan Beach. Non-smoking city. That's so cool. From Canada. What's up? Gigi Tiger? MGG Tiger, was it? I don't know. What's up, Canada? You're so polite, Canada. I love you. I want to live with you. Canada. And with the political environment, might as well. So, um... All right. Bye. Ad... Ad... Ya ven a visitar a dónde, a México. Si, cara, y quisiera, pero pues... Hay que estar donde está la chuleta. Hay que estar tras la chuleta. Hay que estar donde le dan a uno la bendición de tener trabajo. para poderle mantener pero no, también estoy un poquito desconectado de eso, es que en México aquí no pasan tantas noticias de lo que pasa en México y la verdad es que es, no sé, está raro este, déjame checar el mapa de Waze, wait one second please perfecto, ya sé dónde estoy ok no veo nada, ahora sí no veo nada porque suele estar en frente de mí a ver, es como he podido vivir sin ti así no va a agarrar uy chale mano, qué mal estoy ok, south, left lane so I'm good then, alright, cool así no va a agarrar uy chale mano, qué mal estoy ok, south, left lane so I'm good then, alright, cool hola serie a serie que volaba ah no, no decía serie falame un nombre verónica dice verónica, no sé espérame, espérame, no la puedo perder hold on, hold on hold on guys, hold on ah ok, ya estoy aquí nada más, pues aguantar, ahora sí, no hasta que avance la gente ok ay qué lindo amo mucho su afilia la verdad que sí, ya sí JC se me da ahí muy bonito, no es Jane the Virgin hello from Philippines hola filipinas yes te cuidado, no mires el móvil si vas conduciendo, please sí, es que voy muy lento la verdad, ahorita lo voy a apagar tienes razón japan come on japan this is bullshit let me see gan 0607 japan yuri samurai es broma, ¿verdad? es pena, pero soy español y me gustaría saber cómo yo quiero las páginas también sí, cuando me pasen la alguien me contestó que me va a mandar el mail somebody's gonna send me the link with the pages so we can help Peru as soon as I receive them I am going to post them on my social media platforms for you guys Venezuela banderas de México tantas hello from India come on bullshit really? India nice Geneva oh my god Geneva that's amazing so many oh my god go 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 okay okay Ohio Ohio loves you Jaime well I love Ohio haven't been I think I haven't I've never been to Ohio is that the potato state or am I completely lost in my US geography Cancún Alejandra Winker hola Cancún aguante esperenme porque si me en México decimos si me apendejo pero no lo repitan porque es una palabra fea entonces lo que quiero decir es si me apendejo aquí pues me pierdo la 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 vuelta Tailandia come on really? Catherine talent nice how are you? awesome awesome come on guys tienen verde venga chilevador chilevador mijo chilevador es el pedal de la derecha la derecha es el pedal que tiene usted eso eso de la derecha de la izquierda frena ese es el mero muy bien ahí vamos como de que no ok ya estamos en la rampa vamos mejor finland natijem pretty little liars army nice I like that show Diego Boneta was in that show right pretty little liars brigadeiro do like su seiro soy tu fan quiero mucho la gente bien wey para manejar ya se moniqui monica monica mi asistente moniquiri está conectada y es mamá de un nuevo que linda foto sabes que la foto que pusiste Moni de tu hijo este que bárbaro es igualito a ti es una copia tuya que bárbaro copia ya por fin te tocó este alá 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 georgia 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 oh mamá bien monica gracias musicote do brigadeiro adoro brigadeiro que porra brigadeiro não acho que eu sei ou não sei acho que não sei brigadeiro o que que é brigadeiro? green light come on one two three go